Bueno, estamos muy contentos de dar este nuevo paso. JIP tiene 26 contratos vigentes con operadoras de primer nivel internacional y nacional, como Shell, YPF, Exxon, Wintergeal, Total, PAE, Energía, Chevron. Así que usted sabe que andábamos detrás de dos, porque es muy importante que estas dos, ustedes y Gazprom, logren llegar a Neuquén para desembarcar en el desarrollo y como bien planteabas, recién vos y el presidente JIP, poder aprender juntos, intercambiar experiencias, desarrollos y llevar adelante este recurso magnífico con el cual nos bendijo Dios que es la cuenca hidrocarburífera Neuquén. Hoy estamos celebrando un contrato fruto de esa crinta ronda cuando salimos con Alberto, con quien hoy tiene a su cargo, el cargo de concejal en la ciudad de Neuquén y era ministro de Energía Alejandro Nicola, con algunas dudas, con pocas certezas respecto de la posibilidad concreta de que en esas rondas el resultado en un momento complejo, difícil, de caída del precio internacional del petróleo, de un nuevo plan que se estaba estructurando en conjunto por los distintos actores, sector privado, público, gobierno nacional, provincial y sindicatos para el desarrollo de la actividad gasífera en la provincia. Y salimos, salimos a mostrar los recursos y las potencialidades que tenía la provincia y esta quinta ronda termina con tres contratos importantes. En este caso, con esta TOI, con una inversión de casi 15 millones de dólares, con un bono de 2 millones de dólares para la provincia, forma parte también de esa larga lista de inversiones que ha llevado a Neuquén al podio. Neuquén es la empresa, la provincia que en el año recientemente finalizado más anuncios de inversión ha recibido en el país, del país, de todas las provincias. Y la actividad hidrocarburífera es un sostén muy importante, una actividad que ha nutrido de manera muy importante a todas estas inversiones. Esta ronda formaba parte de los anuncios del 1 de marzo del año pasado, cuando hablábamos de 7, 8 concesiones y las áreas que GIP tenía para ofrecer. Y cuando uno se acerca también el 1 de marzo de este año y uno empieza a hacer un balance, estamos trabajando en el discurso del 1 de marzo, y ve respecto de aquello que cumplimos y que no, vemos como aquellos anuncios que hicimos anticipados se han ido concretando durante todo el año pasado. GIP ha permitido diversificar el desarrollo de la actividad hidrocarburífera, ha permitido y permite y va a seguir permitiendo en el horizonte poder apropiarnos de una parte de la generación de esta riqueza y estos recursos en su desarrollo que es la actividad hidrocarburífera noquina. ¿Qué sería el desarrollo hidrocarburífero sin GIP? Estaríamos perdiendo una oportunidad, estaríamos perdiendo un jugador importantísimo en un mercado y en una actividad que hay lugar para todos. Por eso, en un proceso, en un momento en el cual nosotros estamos en el desafío de industrializar en origen nuestros recursos, en el cual estamos profundizando las inversiones en tecnología, en formación y capacitación de recursos humanos, en infraestructura, estas inversiones permiten dar nuevos pasos a partir del intercambio de experiencias y conocimientos para lograr mayor eficiencia, mayor productividad, disminuyendo los costos y permitiendo abrir el horizonte en la rentabilidad a la diversificación de nuevas inversiones en cabeza de las compañías que ya estén y además aquellas que no habían llegado como Estatoy que puedan llegar. La cuenca hidrocarburífera durante el año 2017 ha tenido un crecimiento del 2% en el gas y una caída del 1,69% en materia de producción de petróleo. La caída de la producción de petróleo en el país ha rondado entre el 6 y 7% según la fuente de información y las estadísticas que se tomen. Aquí en la provincia de Neuquén, en esta reconversión que se está produciendo de la actividad hidrocarburífera, la caída de la producción del petróleo ha sido de tan solo el 1,69% y el crecimiento de la producción gasífera ha sido del 2% durante el año recientemente finalizado. Y se está produciendo esta reconversión a tal punto que crecen y crecen el desarrollo de los no convencionales, tanto en materia de petróleo como en materia de gas. Actualmente, del 100% de la producción de gas, el 55% ya es no convencional. Más de la mitad de la producción de gas de la cuenca hidrocarburífera tiene su origen en la producción no convencional. Y estamos acercándonos también a la mitad de la producción de petróleo en materia de petróleo no convencional. El 40% de la producción de petróleo de la cuenca hidrocarburífera y ferneuquina es no convencional. Y estas inversiones, estos anuncios y estos compromisos y estos contratos que vamos firmando, van generando el fin y el objetivo en el cual estamos todos unidos. Más y mejores y reales puestos de trabajo. Desde mayo del año 2017, al mes de noviembre del año 2017, se han generado en la provincia de Neuquén 5.918 nuevos puestos de trabajo. En promedio, se han generado en esos 6 meses, mil puestos de trabajo efectivos y reales en el sector privado. Esto es fruto de la articulación y de la ejecución de un plan alineados sector público y privado. Al mes de noviembre tenemos 113.088 empleos registrados. Esto representa un incremento anual del 2,2% y es el primer mes, luego de una larga tendencia negativa, que en el mes de noviembre hemos obtenido una variación interanual positiva. En el mes de noviembre, el empleo ha crecido, el empleo privado siempre me refiero, 2,2% ha crecido en noviembre respecto de octubre. La media, el promedio en el cual ha crecido el empleo privado en el país ha sido del 0,4%, más de 5 veces es la tasa de crecimiento en el último mes de noviembre del empleo privado cuando uno compara la provincia de Neuquén con la media del país. Así que con estos datos a trabajar, a profundizar este camino. Felicitaciones por el acuerdo que han llegado con GIP, felicitaciones por el acuerdo que han llegado hace 15 días con YPF, pero tenemos 52 áreas abiertas, licitadas en forma concurrente, en forma permanente, así que que esta sea la primera pero no la última y que se sientan aquí como si estuviesen en su verdadera casa, sabiendo que tienen la puerta abierta en este compromiso mutuo de avanzar y crecer, de hacernos saber lo que está bien y también de hacernos saber en términos repetuosos las críticas constructivas para ayudarnos codo con codo para que nuestros recursos sigan creciendo, generando desarrollo económico, diversificación económica, desarrollo territorial, generación de trabajo, desarrollo social. Muy felices de que también una compañía de la envergadura de ustedes que recientemente han estado reunidos en gira europea que ha realizado el Presidente Macri con él y que tienen vuestra gira en el mes de marzo, al cual he sido invitado a disertar y ahí diré presente en el mes de marzo en Buenos Aires, felices de haber logrado de la mano de YP, de la mano de todos los técnicos que nos acompañan, de las autoridades anteriores y actuales, este desafío, la necesidad compartida de diversificar el origen del capital de las compañías que se vuelcan en el desarrollo de la cuenca hidrocarburífera para integrarnos en el desarrollo también de esta gran revolución industrial de la cuenca hidrocarburífera. El motor del desarrollo y del crecimiento energético y económico del país hoy es Vaca Muerta. El país necesita, requiere y exige del desarrollo de Vaca Muerta porque es el motor que va a permitir el desarrollo y el despegue energético y económico del país. Felicitaciones y gracias por confiar en el Cuenca y en Argentina.